Así como Iván, muñeco, así como Iván, si eres tan amable. Para primos de la Juárez, San Agustín Calvario. Para el maldito Hernano, los malditos infernales. Para el Shaki que unido a chambear desde hace como un mes, ¿sí? Ya vas a ir o no vas a ir a chambear, más te vale. Vamos a saludar a mis chamacos, las ranas de la noche que nos acompañan. Para el Gallo TV, de este lado dice toda la organización de Santa Clarita, La Bella, El Cabañas, El Pareja, El Peque, El Javis, De Corazón, Siempre con la Fania. Y bueno, para primos de la Juárez, San Agustín Calvario, Chino, Chicoli, Celote, Pelos, Furby. Para Casper, Rizzi, Pinky, Isaac, Avalas, El Chucky Blas, El Rigo, Spider, Arturo. El tristecito niño malo, chocorrosa, Juanero, Gaviota. ¡Vámonos hoy! Impresionante, Omar Rojas. Esto es lo más nuevo del Grupo Los Gintana. Impresionante, Omar Rojas. ¡Animo, señores! Impresionante, Omar Rojas. ¡Nos van a tirar el changarro! ¡Impresionante! Callequeros de Monilla, suavecito, suave, palia, 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 palia. Toda la familia es calletano. ¡Irilla! ¡Ania! ¡El abrazo! Y este es el estilo de favor. ¡Para los famosos callequeros! ¡Siempre con la faña! ¡Irilla! Impresionante, Omar Rojas. ¡Nuramente! ¡El más conocido que famoso! ¡Animo, señores! ¡Rellas! ¡Pania! ¡José Arista! ¡Fenanito! ¡Toda la familia atrapa un día! ¡El saludo y te cuido yoca! ¡Para el maldito enano! ¡Los malditos infernales! ¡Siempre! ¡Pania! ¡Sabrosos! ¡En el cielo y en el invierno! ¡Malditos callejeros! ¡El barrio que será más eterno! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Para el gordo somos Rubí! ¡El tacuche! ¡Para el losca! ¡Marranita, la chacala, cuellos negros! ¡Tacuche! ¡La U de qué! ¡La banda de cadera! ¡La cumbia hay en mi tierra! ¡Queque! ¡Es una inspiración! ¡Pisa! ¡La cumbia hay en mi tierra! ¡Para todos los callejeros! ¡Alegre! ¡Y siempre con la faña! ¡El famoso Choco! ¡Bienvenidos hoy! ¡Somos de Bonilla! ¡Malditos de desquero! ¡Para negro es capi, chas y chique! ¡Echa que vino suave de Choco! ¡Casiaditas Mari! ¡Para doce, Mike y Luffy! ¡Con risas, peluchos! ¡En el maje y el mañón al barrio! ¡Malditos mayocro! ¡Que con la faña! ¡Y de ella! ¡Impresionante! ¡O mario! ¡Aña! ¡Hoy un besito para mis tres estrellas! ¡Para Alicia, Mauricio y Maldés! ¡Con todo de estudo! ¡De mi niño! ¡El famoso tesoro! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Para todos! ¡Chicos, hermanos! ¡Chicos, hermanos! ¡Chicos, hermanos! ¡Chicos, hermanos! ¡Énticos de Arisa! ¡Para mi compadre! ¡El famoso besito! ¡Los inquietos de la Lili! ¡Mia, Fabia! ¡Sabroso! ¡La familia Cayetano! ¡Que nos acompañan! ¡Para el famoso cepillín! ¡La maldita obesidad! ¡De la tres a las diez! ¡Y van listando tablos los ramones! ¡Para el lobo! ¡Allá en la cara! ¡Y los marros del alto! ¡Y dicho! ¡Mi chica jubiamera! ¡Abrazo! ¡Báña! ¡Para el hermoso Moni Moreno! ¡Lo dice el famoso Shaggy! ¡Y todos los chocos jugosos! ¡Porque es un amor impresionante! ¡Para el famoso body! ¡Báinale, body! ¡Y si es! ¡Para mi compadre! ¡Pablito! ¡Y los piernos de Chavo! ¡Tortillería del sabor! ¡La canalita Lore! ¡La pequeña Yolita! ¡Y siempre con la familia! ¡Sabroso! ¡Páña! ¡Para mi neta insolidera TV! ¡Como siempre con la Páña! ¡La señora Camila! ¡La chica escuelas! ¡Y la persona de mi amor! ¡Sabroso! ¡Páña! ¡Para que locos! ¡Para famoso Garruchas Torito! ¡El Cuacha Chitana! ¡Todos los cristaleros de Tascaracito! ¡Y siempre con la Páña! ¡Sabroso! ¡Esta noche! ¡Para! ¡Páña! 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 ¡Páña!